Música Nosotros lo que aportamos realmente es un modelo que aquí se conoce poco, que fuera, sobre todo en Estados Unidos, lleva más de 150 años de historia, que ha hecho, por hacer un símil fácil, millonarias a las universidades americanas y que yo creo que tiene mucho sentido en España para las fundaciones, porque es un modelo que básicamente nace en el entorno de las fundaciones y para los ahorradores, porque en el fondo yo creo que es, a ver si soy capaz de explicarlo a lo largo de la entrevista, es lo que debería ser un fondo de pensión. Nosotros lo que hacemos es estar continuamente mirando hacia adelante, preguntándonos hacia dónde va el mundo, intentando situar la cartera que deberíamos tener para que a medio y largo plazo los inversores, tanto los pequeños ahorradores en su fondo de pensiones como las fundaciones, mantengan y acrecienten el valor en el largo plazo. Pues mira, la idea surge muy sencilla. Nosotros llevamos desde el año 2005 gestionando este modelo para la Universidad de Navarra y nos pareció que tenía mucho sentido trasladar esta filosofía y esta experiencia a un modelo más abierto, donde pudieran participar no solamente grandes inversores, sino también pequeños ahorradores. Y lo que hemos hecho ha sido montar el modelo en un formato muy abierto. Es valor liquidativo diario, es un fondo que puede suscribir todo el mundo a partir de los 10 euros, es un fondo que es traspasable, que está en Luxemburgo. O sea, hacerlo lo más abierto para que, si es posible, todos los ahorradores por lo menos lo conozcan. ¿Qué dos ejemplos más importantes? La verdad es que, hombre, los dos son estupendos. Ojalá nos pudiéramos parecer en Anahuayos, pero sí, yo creo que quizá sería más Buffett con falda y más joven, más de ahora. Yo creo que la gran diferencia que tienen los endowments, que han sido capaces de hacerlo casi también como Buffett, diría yo, es que no solamente están centrados en renta variable, sino que buscan inversiones en diferentes activos y a lo largo de las diferentes geografías. Es decir, es un concepto más amplio de invertir que el de Warren Buffett. Pues mira, no voy mucho al cine, la verdad, pero en casa hace no mucho, que ahora ya está disponible, vi con mis hijos una película que me pareció, la verdad, muy, muy simpática, que es El becario. Es una película de Robert De Niro en la que un señor mayor jubilado se aburre y además ha tenido la mala suerte de haberse quedado sin su compañera, de haberse quedado viudo, y entonces decide presentarse a un puesto de becario en una empresa de internet. Y bueno, la película, la verdad, es que es un ejemplo de cómo la experiencia y de cómo una persona con capacidad puede ofrecer mucho, incluso a partir de los 70 años. Es una película muy bonita. Ver luz donde otros ven caos. Pues yo creo que tenemos que aprender a exigir a nuestros ahorros, es decir, tenemos que ser capaces de mirar de verdad y ver y comparar y buscar buenas inversiones, porque una de las cosas que yo creo que es una tristeza en España es que la gente tiene poca rentabilidad en sus ahorros y hay que buscarla. Bueno, yo creo que lo que les debería preocupar, no sé lo que les preocupa tanto, pero lo que les debería preocupar es el mantener el valor intergeneracionalmente. Es decir, no se trata de consumirlo todo ahora ni de consumirlo todo dentro de 200 años, sino el tener una consistencia y que además el patrimonio sea creciente de forma estable para las diferentes generaciones. El dinero que hay tiene que trabajar para hoy y para el futuro. Eso es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!